Mi querido hermano, esto te lo hago porque tú jamás dejarás de ser mi pasado, siempre serás mi presente. Te quiero mucho. Love you brother. Siempre te recordaré y siempre vivirás en mi corazón. Love you. Mi querido Edgar Ramiro, yo te extraño. Love you. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para verte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así ya lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. En un momento, nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te haya llamado para estar a su lado. Quiero aprecio. ¡Así ya lo quiso! Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Están fecho aquí, con calma y ven Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré En la vida existen Gracias por ver el video